Un estudiante que tiene problemas específicos de aprendizaje, eso lo tienen ustedes en los salones de clases, algunos identificados, otros no identificados. Generalmente miramos este campo desde tres perspectivas, aquellos que tienen dislexia, aquellos que tienen digrafia y aquellos que tienen discalculia. El que tiene dislexia, entendemos que tiene problemas en la lectura. El que tiene digrafia, estamos hablando de problemas neurológicos en la escritura. Y el que tiene discalculia, problemas neurológicos para poder manejar las ecuaciones y los problemas matemáticos. Y quiero enfatizar el neurológico porque muchas veces pensamos que hay una situación física del individuo, pero no. Es algo neurológico que le impide, no le impide, le interfiere con ciertos procesos. Yo soy una persona con problemas específicos del aprendizaje. Tengo dificultades significativas para memorizar, especialmente los nombres de personas, los nombres de mis estudiantes. Yo a nivel graduado puedo tener cinco estudiantes y me tomo el semestre completo en aprendermelo. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes también. Y al siguiente semestre, olvídense que ya se me olvidaron, me olvidé del nombre. Para explicarlo un poco, nosotros utilizamos todos nuestros sentidos para adquirir información. Imagínense que ustedes son como una computadora. Esos sentidos, hacemos input por medio de los sentidos, ¿verdad? al cerebro. Esa información la capturamos, la procesamos y la archivamos en el cerebro. Y luego la vamos a buscar, esa información, para utilizarla en nuestro diario. ¿Qué le pasa a una persona con problemas específicos del aprendizaje? Y es el caso mío. Yo sé exactamente lo que quiere decir. Sé exactamente lo que quiere decir. Pero cuando busco el archivo para utilizar las palabras, no lo encuentro. Y luego quizás 15 minutos más tarde, ah, ahí la encontré. Y me pasa mucho que les digo. La palabra se me olvidó dentro de 15 minutos, se la digo. Y al 15 minutos se la digo. Porque llega, pero es que no la encuentro. Y a nosotros, yo sé que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha sucedido eso. Pero a estos estudiantes les sucede continuamente, ¿ok? Así que tenemos que entender que hay estudiantes que tienen estas dificultades, que pueden ser leves y están muy significativas. Imaginen a un estudiante que está invirtiendo letras continuamente en su proceso de lectura. Se convierte en tedioso el proceso de lectura. Y no pensemos que solamente es inversión. Hay estudiantes que pueden ver palabras sobre palabras. Abre molinado. Pueden moverse las letras en la página. Estoy describiendo una condición que se llama Irlen, Irlen-Singrome de Irlen. Esta condición, el tipo de contraste afecta el proceso de lectura. Hay estudiantes que no te pueden manejar bien en un fondo blanco con una letra negra. Inclusive hay estudiantes con baja visión, que ya es otra condición, que no pueden manejar un fondo blanco porque el fondo blanco tiene una emisión de luz muy alta. Y no la pueden manejar muy bien. Así que todo esto que les estoy diciendo lo vamos a tomar en consideración cuando estamos construyendo nuestras estrategias educativas, nuestros cursos. Sea presencial o sea a distancia. Y también tenemos estudiantes, yo creo que muchos pensarán que tienen discalculia, ¿no? Yo creo que casi todos nosotros tenemos algún problema a nivel del uso de las matemáticas. No es que tengan el discalculia, ¿verdad? Pero hay estudiantes que tienen dificultades significativas para poder entender los problemas matemáticos y cómo se utilizan en ciertos contextos. Las necesidades visuales. Tenemos estudiantes que tienen baja visión y tenemos estudiantes que son ciegos legales o ciegos totales. Eso va a impactar el tipo de estrategia que vamos a utilizar dentro de la sala de clases y especialmente si es un curso a distancia. Porque si ustedes fueran todos ciegos y yo digo esto es algo que yo necesito a diario y lo voy a poner aquí al frente mí. Si ustedes fueran personas ciegas no sabrían de qué yo estoy hablando. Así que esto no es lenguaje para una persona ciega. Va a requerir que describamos adecuadamente lo que estamos haciendo. Y si es que usted hace un video para que lo puedan ver a distancia, pues entonces tenemos que tomar en consideración que vamos a describir todos aquellos elementos que pudieran ser elementos visuales. Es sumamente importante para esta población. Video descripción es uno de los elementos que se utilizan hoy día que hay que programarlo ¿verdad? Cuando se hace un video, video descripción, no sé si lo han escuchado, que no basta solamente con que dos personas estén hablando. Tenemos que conocer el contexto y quizás usted ha escuchado un video donde en el trasfondo dicen la persona está sentada, mirando hacia arriba. Pues esa información es video descripción y ayuda a la persona ciega a ubicarse en tiempo y espacio. Así que es bien importante y entiendo, porque yo sé lo que ustedes me van a decir más tarde, pero es que yo no tengo esas destrezas para incluirlas dentro de un curso a distancia. Vamos a ir adquiriendo destrezas, pero pienso también que cada uno de nuestros recintos, el Macao y Uriela, todos los demás, vamos a tener que crear grupos de apoyo que puedan ayudarles en este proceso. Porque no, y que puedan asistir en el proceso, no solamente a distancia, sino que puedan asistir en el proceso. Porque entiendo, ustedes no se, no se, no conocen quizás el lenguaje de señas, no conocen Braille, que es el proceso de lectura y escritura de una persona ciega, mucho menos quizás el lenguaje de señas mano sobre mano. Así que requerimos, vamos a tener que desarrollar, no estoy diciendo eso porque existen en la IUPI, digo en Río Piedra porque tampoco existe, es que tenemos que desarrollar. Y para algunos de nuestros estudiantes que tienen baja visión, van a requerir entonces magnificación. Luego van a ver unos videos para que vean cómo se puede hacer. Estudiantes que tienen necesidades auditivas. Ustedes saben que su lenguaje es el lenguaje de señas. Y que la tecnología les ha beneficiado mucho hoy día porque antes la comunicación entre una persona sorda y otra persona sorda, o una persona sorda y una persona oyente, era por medio de un aparato que le llamábamos TitiWire. TitiWire era un teléfono con un auricular, un teclado y un pequeño monitor. Y ellos se comunicaron de forma escrita, ¿verdad? Ellos chatearon antes que nosotros. Luego, ahora con el advenimiento de estas nuevas tecnologías, ustedes saben lo que tienen iPhone, tenemos FaceTime, lo que tienen Android, tienen otro medio. Pero se puede que nos podemos comunicar de forma visual. Y esa forma visual ha beneficiado porque el modo primario del lenguaje de las personas sordas es el lenguaje de señas. Y eso también lo podemos incorporar dentro de nuestros cursos a distancia. Así que cuando estamos haciendo nuestros videos, es importante tomar en consideración lo que se conoce como closed caption, que es el circuito cerrado, o la interpretación enseña en el recuadro del video que se está enseñando. Si usted se está comunicando directamente con el estudiante por medio visual, pues entonces quizás va a tener que utilizar el medio escrito. Pero vean que van a poderse comunicar sin ninguna dificultad con esta persona. Luego, si usted tuviera un sistema de reconocimiento de voz, usted podría hablar, hablarle a la computadora. La computadora dicta, la persona lo va a poder ver y entonces usted, ella o él le va a contestar de forma escrita.